Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver una guía de la buena de Aurora La nueva campeona de League of Legends que recordemos se va a poder jugar tanto en top como en este caso en la calle central en la midlane En este vídeo vamos a ver diferentes situaciones, vamos a ver builds para top como la que estamos teniendo aquí Vamos a ver también las runas, vamos a ver también builds para el medio, un poquito un resumen de las habilidades y demás Así que te recomiendo que te quedes porque estoy seguro de que te va a gustar De hecho vamos a empezar en este caso primero con un resumen de las habilidades bastante rapidito Porque tampoco es que haya que esmerarse muchísimo, tenemos que este sería el autoataque Cuando le pegamos tres veces pues invocamos como vemos aquí como una especie de bichito que luego podemos utilizarlos La Q en este caso podríamos decir que es algo parecido a la Q y a la E de Shaya Tiene doble activación, una para lanzar y otra para recoger También tenemos la W que es como una especie de pequeño dash aparte de que nos da invisibilidad Podemos aprovecharlo para saltar ciertos muros como podemos estar viendo por aquí y demás Que la verdad es que esta pues es una habilidad en este caso bastante buena Vamos a tener también en este caso la E que como vemos es una habilidad también de daño Y también nos otorga pues lo que viene siendo un poquito aquí en este caso de posibilidad de escape Y vamos a darnos un tick más para que veamos lo que viene siendo la ultimate De acuerdo que quizá es la habilidad que más le gusta a la gente pero que también es importante que sepáis como se utiliza Porque básicamente tenemos que Aurora lanza la ultimate y como veis se mueve hacia adelante De acuerdo hace daño y el hecho de rebotar que creo que es lo que puede llegar a costar a todo el mundo No es que le tengas que dar a ningún sitio simplemente tú tienes que ir chocarte como contra el muro Y ya directamente rebotas vale o sea se puede utilizar por ejemplo para rebotar aquí y aquí Atravesar ciertos muros y demás pero no hay que pulsar ninguna habilidad ni ningún nada Simplemente venimos por ejemplo aquí venimos aquí y nos venimos aquí hacia atrás Es decir no tiene tampoco mucha historia De hecho vamos a empezar ahora con las itemizaciones porque quería enseñaros esta y explicarosla aquí in game De la del tema de como sería esta build o esta posible build de top line Que como veis es una build para acumular muchísima más vida y demás Que consistiría en este caso de crea grietas, oro vara de las edades, crea grietas, las botas del hechicero En este caso estamos utilizando estas runas que ahora las explicaremos a continuación Perspicacia cósmica en este caso Relay y por último el Rabadon Recordemos que es una campeona que escala co-AP y que va bastante bien aparte de hacer muchísimo daño Que al fin y al cabo pues va a ser su función principal Vale chicos vamos a analizar ahora las runas que realmente se pueden utilizar tanto en top como en medio De acuerdo de hecho estas van a ser las runas más importantes y de hecho son las que Riot Games recomienda De hecho tenemos el electrocutar, sabor a sangre, colección de globos oculares y cazador definitivo También luego tendríamos en la rama secundaria en este caso la parte de brujería Tendríamos la banda de mana que esta nos va a venir muy bien Transcendencia que también nos va a venir muy bien para tener más aceleración En este caso de habilidades Velocidad de ataque, recordemos que ataca a distancia y como sea demasiado lenta pues Nos puede costar un poquito más el tema de hitear y demás Fuerza adaptable que ya sabes que viene muy bien Y vida según el nivel Es decir esto va a ser un poquito peor en early pero luego va a acabar siendo bastante mejor Y os voy a enseñar ahora también estas que realmente son como por así decirlo más secundarias No es quizá lo más óptimo aunque ya sabéis como puede acabar evolucionando el meta Y puede que realmente lleguen a funcionar De hecho tenemos aquí el cometa arcano, banda de mana que de hecho ya la teníamos en la anterior Transcendencia y se avecina tormenta ¿De acuerdo? Para lo mismo, para tener un poquito más de poder de habilidad que nos va a venir bastante god Y por último tendríamos en este caso inspiración A diferencia de las anteriores nos vamos a meter inspiración En este caso vamos a meternos el calzado mágico que ya sabéis que nos puede venir bien Pero eso sí, vamos a tener las botas o vamos a retrasar un poquito el spike de las botas Que tampoco es algo, no es un crimen Porque recordemos tiene la E que nos da movilidad y también tenemos la W Y también tendríamos las galletitas para tener un poquito más de sustain en early Y en las tres pequeñitas pues básicamente nos guiamos por lo mismo ¿De acuerdo? Tenemos en este caso velocidad de ataque, la fuerza adaptable y la vida según el nivel Que esto nos va a venir pues bastante bombe A continuación nos vamos a ir a analizar un poquito las builds Aunque ya os he dejado la anterior Cuando hemos visto el resumen de habilidades y demás Vamos a ver estas posibles builds ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la de medio De hecho creo que se pueden ser, se pueden ensamblar perfectamente las builds de medio y de top Pero vamos a darle un poquito más de características cada una a cada una de ellas De hecho con esta vamos a buscar muchísimo más daño Más que por ejemplo pues tener vida o tener unnisucción y demás De hecho vamos a empezar en este caso con el Luden ¿De acuerdo? Que es un ítem que nos va a dar mucho poke Que ya de por si la campeona tiene pues le vamos a poder dar mucho más Las botas en este caso vamos a coincidir absolutamente en todos Con las botas de hechicero En este caso la llama sombría que es brutal Pero básicamente nos vamos a dar en este caso daño verdadero y penetración mágica Lo cual nos va a venir bastante bien El gorro de Rabadon, ítem brutal en este caso con Aurora Va a aportarle muchísimo daño, es una locura También vamos a meterle la afroesencia sepulcral que de hecho es un ítem que se está jugando muchísimo ahora Con muchos campeones, con Ari, con Veigar y Aurora pues también le puede venir muy bien Que de hecho pues ya sabemos que incluso cuando asesinamos o asistencia va a curar Y por último si queremos tener un poquito más de en este caso de protección Contra un asesino estilo Zed, Atalo o cualquier estilo de este campeón Pues nos va a venir en este caso bastante bien Aparte de la de la top lane también vamos a tener en este caso esta alternativa Un poquito híbrida con un poquito más de daño en este caso de quemado Como vamos a ver a continuación tendríamos el crea grietas También tendríamos las botas de hechicero como he dicho Y luego tendríamos en este caso la antorcha que nos va a dar como ese daño de quemazón El relay, en este caso el reloj de arena de zonias Y por último también vamos a tener aquí el gorro de Rabadon Que nos va a aportar mucho daño Y esta es una especie de alternativa al igual que os he dado la build alternativa Para la línea de la top lane También podríamos tener esta build alternativa para la línea de la calle central Y es que le meteríamos en la sobrecarga tormentosa Que como ya sabéis pues básicamente hace muchísimo daño Y luego puede acabar pues siendo una especie de recaudadora de AP Que va a ejecutar bastante y que explota Las botas como digo, la llama sombra en este caso El gorro de Rabadon, el kit, la florecencia sepulcral Y por último por si queremos un poquito más de sustain Pues podríamos hacernos el zonias De hecho aquí, que queréis quitar la antorcha y meter el liandry Está got Que queréis meter la antorcha y el liandry Y quitar el relay También podría ser got Es decir, creo que es una campeona muy flexible Que se puede flexear bastante con temas de virtualizaciones Y de hecho yo creo que es lo que Riot Games quería Por eso no se puede definir como es un top al uso O es un mid al uso O sea, es solo laner Ya lo sabemos De hecho seguramente va a haber gente que la intente jugar en la jungla Que podría tener su AI Pero es cierto que limpia bastante lento Al menos por ahora Puede que a lo mejor dentro de 10 parches Riot Games le dé un buffo Y se vuelvan locos como pasó con Morgana O con Brando y compañía Y se pueda llegar a jugar en la jungla Pero realmente Si que es cierto que tiene un cleanse bastante débil Pero podría llegar a tener un gankeo interesante Con esa W en invisible Con esa posibilidad de movimiento que nos puede otorgar la E Con la ultimate Que a lo mejor la podemos utilizar en un muro Pivotarnos y gankear por detrás En definitiva hay muchísimas opciones Y poco más sobre esta campeona Que como ya os digo La verdad es que no es una campeona en absoluto difícil de jugar De hecho diría que es todo lo contrario Es una campeona bastante fácil de optimizar No es una campeona con unos combos espectaculares Si que podemos utilizar el QE Por ejemplo va a tener un poquito más de movilidad O podríamos tener incluso el Flash E En definitiva considero que es una campeona sencilla de jugar Divertida de jugar Que considero que eso es muy importante Y bastante poderosa Así que sin más chicos Cualquier duda que tengáis Me la podéis dejar en los comentarios Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os ayude a entender un poquito mejor A esta nueva campeona Aurora Y lo dicho Nos vemos en la grieta del invocador Chao chao